No es porque lo despedimos Todo se va a volver a caer Esto ya no se acabando Porque si otro pa' mañana Esto ya no se acabando Porque si otro pa' mañana Esto ya no se acabando Porque si otro pa' mañana ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Con mucho gusto! ¡Vamos! 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 Estoy despertando bailando por un sueño Bailando por una copa Y el talento ¡Vámonos! 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 Muy bien esta noche tocamos con otro tema algo del tecraturio de la comunidad que le ha hecho para todos y cada uno de sus corazones alejando esta bonita fiesta de la señorita Marisol en su quince aniversario y a ver, queremos escuchar fuerte los aplausos para la señorita quinceañera arriba las palmas para la señorita quinceañera y esta palma, amigos en su quince aniversario 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!